Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Mototime. Aquí comienza la cobertura que hicimos al debut a la primera fecha del nuevo Motocross X Provincial. Debutaba en la localidad de General Cabrera en el sur cordobés. Este gran campeonato que tenemos en el centro del país y que por supuesto las cámaras de Mototime llegaron a cubrir para poder generar estas imágenes que compartiremos a partir de este momento junto con ustedes y en la compañía también de nuestro comentarista invitado, Lucas Larroza. Bienvenido, Lucas. ¿Qué tal gente querida? Bueno, postergado el campeonato. Comienzo, muy buenos augurios. El pie derecho, firme nomás adelante. La gente, organización de Cristian Faría, fiscalizado por la Federación Cordobesa. Walter Cabigliasso que preparaba una pista excelente. Y bueno, Mariano, nos encontramos aquí en General Cabrera para revivir todas las imágenes de esta primera fecha del Provincial. Casi 150 motos y pilotos se hacían presentes en este debut para empezar a nutrir, para empezar a darle rienda suelta a la pasión del motocross en Córdoba. Nicomana presente. ¿Cómo no va a estar presente Nicomana? Uno de los grandes baluartes que tenemos en el centro del país que estaba haciendo competencia en la MX2B. Pero el momento de la alargada era para la 85. Ruido a 2T. Se iniciaba la final de la categoría 85. Todos en pista. La B, la A. Van la primera curva a la derecha, Lucas. Remo Cagliostro de la división al B, que es ese de la punta del Colesot. Remo está defendiendo nada más y nada menos que esa punta. Y podemos ver que Luciano Riggi, quien había ganado la primera batería por la mañana, quería hacerse de la finalísima y quedarse con la primera posición de esta tarde. Así es, defendía por esos momentos. Remo Cagliostro de la punta de la competencia en este circuito. Como bien dijo Lucas, muy bien trabajado por la gente de la organización. Cabrileazo al frente en el sur de la provincia de Córdoba, que fue azotada duramente por las lluvias. No solamente en febrero, como toda la provincia, sino también en el comienzo de marzo. Lo que obligaría a la reprogramación de esta fecha. Finalmente, y con muchísimo trabajo y dedicación, se pudo sacar adelante este gran debut del motocross provincial, Lucas. En imágenes con la flaca número 36, el mendocino Luciano Riggi, que viene a guardar las fiestas de los cordobeses. Batalló palmo a palmo con Ramiro López, como decíamos recién, ahí vemos en imágenes. Y en la división al B, Remo Cagliostro fue el ganador indiscutido. Mientras Brine y Lucero trataban de batallar por la tercera y cuarta posición, fue una categoría increíble, Mariano. Así es, Riggi ya se había hecho de la victoria en la mañana, en la primera tanda, en la primera batería. Dejando en segundo lugar al piloto de la falda, Ramiro López. Lo propio había hecho Remo Cagliostro con la división al B, haciéndose la victoria. E iban para repetir por la tarde. Un lindo duelo, brindaban, ahí lo vemos. Defendía por momentos Ramiro López la punta. Y trata de tirar un block más, pero finalmente Luciano Riggi saca ventaja. Tomando el interno en ese sector y haciéndose de la punta para no dejarla nunca más. Bueno, se pasaron estos grandes pilotos que tenemos ya. Se pasaron en varias oportunidades. Fue realmente un gusto poder verlos correr. Y bueno, remarcar especialmente que Ramiro se caracterizó por un manejo prolijo que tuvo durante toda la tanda. Y bueno, fue lo que lo premió Luciano, su constancia y su velocidad. El primer puesto para Luciano Riggi. El segundo lugar para Ramiro López. El último lugar del podio para Lautaro Lucero en la A. En la venta, Anto Remo Cagliostro fue el ganador. Felipe Fabeto. El segundo lugar, Juan Pablo Rodríguez ocupado la tercera plaza. Momento de inicio para la categoría principiantes. Como siempre, una de las más numerosas. Una de las más importantes buscando la final en General Cabrera. Un tanto desparramado los muchachos. 18 motos en pista largan. Cae el partidor. Y ahora podemos ver en imágenes nada más y nada menos que los pilotos Lucio Piquio. Que era el piloto más experimentado. El que estamos viendo ahí con la placa 194. Luchando palmo a palmo con algunos debutantes del equipo MX Inside. Como podemos ver ahí. Por la mañana Piquio se había quedado con el triunfo. Habiendo dejado en el segundo lugar a Mariano Cinto. Y la tercera posición para el piloto Jorge Ortiz. Pero por la tarde las cosas eran distintas. Sin embargo, Piquio se iba en punta buscando un nuevo triunfo. Que le diera la mayor cantidad de puntos durante la tarde. Todos presentes como veíamos en la imagen de Mototime. Aquí en General Cabrera. Quizás el público no acompañó lo suficiente. El clima también jugó una pasada en contra. Muchísimo viento para la jornada de domingo. Que impidió en algún momento, en algún tramo del espectáculo. Poderlo disfrutar a pleno como acostumbramos a hacerlo en el motocross provincial. Un trazado que ya estaba testeado por el Quad Cross X. Especialmente diseñado para Nicolás Cavigliasso. Que es el dueño de la pista. Donde habitualmente le entrena y que se usa en campeonatos del Quad Cross X. Mariano es bueno. Había sufrido algunas modificaciones. Fue una pista del agrado de todos los pilotos del cross. Lo dicho. Triunfo para Lucio Piquio. Segundo lugar nuevamente para Mariano Cito. Tercera posición en este caso para Axel Aventaño. En la sumatoria de puntos. Se acomodaban en el partidor. La categoría promocional con 14 máquinas. Así se daba inicio. Así regaba la promo. Buscando la punta. Buscando salir lo más adelante posible. Y quien lograba ubicarse muy bien era Luciano Terribile. El piloto que viene de Santa Fe. Que por primera vez le damos la bienvenida a él. Pero atrás un batallador. Nicolás Azaro. El campeón de la principiante. Placa número 222 para él. Después de haber testiado una 450. Mariano te cuento. Nicolás Azaro decidió seguir corriendo con sus 125. ¿Por qué? Porque la promocional ha modificado sus reglamentos. Y los pilotos pueden participar con... Es categoría open. Pueden participar con motos más grandes. Pero aún así misteriosamente los pilotos con motores más chicos son los que se hicieron de la punta. Por la mañana el triunfo había quedado en poder de Gustavo Gervason. Tónica había logrado sumar la mayor cantidad de puntos. Y un triunfo muy pero muy importante. Muy interesante para él. Sin embargo durante la tarde en la final que estamos observando en la pantalla de Mototain. En General Cabrera las cosas también iban a cambiar. Iban otros para la punta. A Agustín Pérez era el que trataba, intentaba por todos los medios. Luchando con Nicolás Azaro. Buscar el triunfo. Buscar los 20 puntos que entregaba esta final, Lucas. Agustín Pérez en la primera serie se ve sancionado por la federación. El fiscalizador lo sanciona por alguna irregularidad durante la tanda. Podemos ver en imágenes muchos pilotos de las principiantes que han promocionado a esta nueva categoría. Bueno, los pibes van muy rápido, están entrenados. Y seguramente van a brindar un show durante todo el año, Mariano. Así es, un saludo para los auspiciantes principales de esta competencia para Motor Race, para Jetpoint. Nosotros nos vamos al primer corte. La volvemos con mucho más General Cabrera. Brindarte 543. Trapote Racing. Repuestos e indumentarias, accesorios. Encontralos en Avenida Recta Martinoli, 5720, Esquina Gauss. Trapote Racing. Wanda Tire. Neumáticos de turismo y off-road de excelente rendimiento. Distribución y venta, rosados neumáticos. Teléfono 0351-152-537746. Wanda, tu futuro neumático. Yamaha en la provincia de Córdoba es Curleto Motos, agente oficial. Concesionario S3. Curleto Motos. Liderazgo y tradición en motos. Belgrano y Ruta 15. Villa Curabrochero. Team Motor Race. La mega tienda del motociclismo de Córdoba. Todas las novedades en indumentaria de competición y casual. Repuestos, neumáticos, accesorios nacionales e importados. Mayor variedad al mejor precio. Team Motor Race. Todo y en un solo lugar. Avenida Colón 4050. Teléfono 0351-598-9722. La novedad mundial está en Quality Bike. KTM Canam. Visita nuestro concesionario en Avenida Monseñor Pablo Cabrera 2481. Quality Bikes. KTM Canam. One Motos. Repuestos, accesorios, motocross, enduro y ATV. One Motos. Avenida Fuerza Aérea 1737. Teléfono 483-1843.